25.1 Hoy mi nombre es lo de menos En algún momento de mi vida tuve una esposa Y dos hijas Hace años que no las veo Yo las alegré Nunca quise pedir ayuda La violencia fue superior al amor Y simplemente estoy cosechando lo que senté Mamá, mamá Se comieron a mi tío Marcelino Creo que se lo comió Don Justo ¡Órale, chamacos! Ya me regaron la basura otra vez Pero mamá ¿El tío Marcelino se perdió otra vez? ¿Qué tal si Don Justo lo hizo cochito? Cochito te voy a hacer Si sigues inventando cosas, Franco Lorenzo No me gusta nadita de nada Que anden inventando cosas Ni metiéndose en cosas de gente mayor ¿Entendieron? Bueno, y a levantar la basura ahorita Pero rápido Chamaquitos Pues sí Yo le di dinero Para que echaran a dar su milpita Ya ves que cómo la tiene toda de fregada Pero además tú necesitas... Yo no necesito nada Más que a mi papá Quiero encontrarlo Va a aparecer, Maruchita Como el otro día Acuérdate Yo mismo lo fui a sacar de la barranca En cuanto me avisaron ¿Cuánto dinero le dio Don Justo? ¿Cuánto? Te voy a comprar tu cosecha Por tres años Anticipados Y es más Como esto no vale ni un quinto Ahorita mismo te voy a dar Tres mil pesotes Tres mil pesos La mera verdad Le di quince mil pesos De lo que digo ¿Quince mil pesos? Eso es mucho dinero ¿Cómo le voy a hacer? No puede ser Son Los que vienen Tenemos doce niñas en San Martín del Alto Que no vienen a la escuela Tenemos que hacer algo No podemos permitir Que ellas sigan sin venir A recibir la educación Que se merecen Y que tanto necesitan No llores maruchita No llores El dinero es lo que menos importa ahora Nunca debió de haberle dado ese dinero Don Justo Nunca Lo importante es que aparezca tu papacito